Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Esto es para ustedes, pa' que se lo gocen Tengo calderón pa' que retocen Huelo a nuevo, me siento ardiente la mía, mami Ya ando bien perfumado y la paca Por si no fían sin misterio Llénense de placer Que se acaba el nudo y no vine pa' perder Apaguen los celulares Repórtense a sus hogueros Y sí que sí que vamos a hacer maldades Muevan su pum pum Cuando yo le estire mi tunza En la cintura traigo mi tunza Mami, yo quiero Agarrarte por el pelo Mientras te tiro mi lenguaje o cero Yo soy el master Tú quisieras que tu cuerpo aplaste Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el number one, nada más monstruo Y yo soy el number one, nada más monstruo Y yo soy el number one, nada más monstruo Y yo soy el number one, nada más monstruo Con su tequila nos damos, juntos nos ganamos. Seguimos, no te despegues. Sando un gamba a la lili, sabor de aquí pa' ti, mami. Perchata, dijonjolí. Dale pa' la esquina, pa' ponertele la china. Oye, si las más putas son las más finas, diga lo que diga. Vamos a gozarnos la vida. Tampoco a los locos, protégete, me la mina, mija. No te me cohibas y exija. A menos que tú quieras hacer tus paridas. Esto no es un juego. Si yo le iré, te veo luego. Coge consejo de tego pa' que llegue a viejo. Si te va, viro pelado. Y te sale premio por no haberlo expochao. Eso sí es faul. Última hora. Gota a hacerlo con la ropa, cuenta, trabajo cuesta. Nadie piensa cuando va la ayesca. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gozien, pa' que se lo gozien, pa' que se lo rozen. Oye. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gozien, pa' que se lo rozen. Esto es pa' ustedes pa' que se lo gozien, pa' que se lo rozen, oye. Esto es para ustedes pa' que se lo gozien, Pa' que se lo use, pa' que se lo luce. Ven, báilalo, ay, ven, báilalo. Ven, gózalo, ay, ven, gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Son Cris y Ángel. Ven, báilalo, ay, ven, báilalo. Ven, gózalo, ay, ven, gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Ven, báilalo, ay, ven, báilalo. Ven, gózalo, ay, ven, gózalo. Que la rumba está buena y contigo, morena, a Santo Domingo es que me voy yo. Y es que me voy yo contigo. Así que me prepare el equipaje. Dale que no fui, no te viaje. Báilame, morena, ese swing salvaje. Vétele coraje y no te me raje. Anda abajo, dale, que nos vamos pa' la isla, hermana. Santo Domingo es mi querería dominicana. Y hace tiempo que tiempo gana. A jugar mi puta cana, tu mamá buena. Y después, si tú quieres, lo vamos a seguir. El grupo por Latinoamérica repartil. Groeningo promete. El único здоровo que me pásame. Baíame, báilalo, ay, veedalealealealealealee. Ven gózalo, ay ven gózalo Ven báilalo, ay ven báilalo Sudar y pegarte a mí, el cuerpo a rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo a rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme y bailarte Este reggaetón que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuando vamos al mambo Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando Mientras más te pegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de barrio o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas y te animas Sabes que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del track Que me haga fuerte suspirar Pero pa' la cama digo mira na 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 Yo quiero bailar, tú quieres sudar Y pegarte a mí, el cuerpo a rozar Yo te digo si, tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Pa' la cama voy Dale, dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activan los anormales y al que se repale Bostel, dale, dale, eh, eh Dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activan los anormales y al que se repale Bostel, dale, pa' la cama, pa' pillar Lleguen de esquina como rojo que fina Rey, venda, asesina Se peina y se guilla Se viste y se maquilla Tranquila chiquillo Te siento en mi silla Y tú vas a hacer mía El don te desafía Seguro en mi vía Cuidado si te quita y si tu novia se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla No le vas a dar ni poquilla Dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activan los anormales y al que se repale Bostel, dale, dale Dale don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activan los anormales y al que se repale Bostel, dale Me dicen mami que la noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Y anda en casa, botel y luego salvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila, echa la tarde pa' darte fuerte Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que la noche tú traigarete Dale papi que estoy suelta como gavete Que se andan cazando, botel y lomo salvete Que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fila, echa la tarde pa' darte fuerte Que se avisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Ella es mi gato en celo Quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mi que no le guste el biblineo Y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo Que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en mi patrulleo Ya que se la han bajurado me lo llevo Mírame, mírame, ojo brujo, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu ángel Me siento tan solo, quiero devorarte La noche está oscura, ojo brujo, hechizando Bándole del callejero, pero todo un caballero Loco por romper el hielo, apagar el fuego Desagarte en celo 3, 2, 1 Soy el reggaeton, el que sigue brillando Bien duro, mire, soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega, yo bolo Los números hablan por sí solos Dueño de la sandunda desde la infancia Con un y tú, los paseo con elegancia Yo sé que duele, pero voy a gastar mis chele Con la nena de Ojo, arranque y dele Mírame, mírame, lo que tú no sé sentirte Mi deseo es solo tú Ya no puedo, me he dormido Me diría que era yo Mírame, me he dormido Me diría que era yo Que tenía que ir Ustedes están en la cima, pero yo estoy en la mueca Así que cojan motete y caminen Porque muchos caminos les restan Cártel comisión Lo único Usted está Dijer ¡Gracias! ¡Gracias!